Hola a todos, yo soy Calle, yo soy Alberto y esto es El Mini Rincón. El Mini Rincón Bueno, pues ya estamos aquí otra semana más y esta semana vamos a hablar de tres juegos nuevos. Sí. De juegos que ya son más antiguos de los que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Sí, pero están todavía, están bien. Son juegos que hemos jugado mucho. Son juegos mucho y que están muy guay. Sí, esto es un juego... Bueno, ahora veréis las cajas, ¿cómo están? ¿Están las cajas hechas por el mundo? Vale, pues, bueno, lo primero. Gracias por los comentarios del primer programa, nos han gustado mucho, nos animan. Y nos motivan. Sí. Las visualizaciones han funcionado muy bien y lo que queríamos es que en los comentarios de este vídeo nos pongáis qué juegos os apetece que reseñemos, ¿vale? Pues que Calle hable de este juego o que Alberto saque este otro o queremos ver la estantería de juegos o, bueno, lo que queráis, nos lo ponéis y vamos viendo, ¿vale? También pedidos disculpas por la cámara que tenemos que captura mucho la luz, entonces se nos ve como... Sí, quemados. Sí, quemados se llama, ¿no? Sí. Yo es como si fuéramos los que están más allá del muro, que son Juego de Tronos y estaban todos blancos, ¿vale? Entonces, Javi dice mucho eso. En fin, que lo dicho, que vamos al lío, vamos a hablar de todo esto, que hablamos de tres juegos hoy y empezamos con el primero que es... Ciudadelas. Ciudadelas es un juego de la editorial Edge. Este juego, si no me equivoco, es del año 2005, o sea, ya ha pasado tiempo. Sí, porque hay una versión nueva que está más curradita en una caja cuadrada, que tampoco hace falta, ¿eh? Porque ahí cabe absolutamente todo lo que se necesita con cartas enfundadas. Sí. Y este trae el juego más la expansión y ahora, bueno, es del grupo Asmode, todo lo que tiene Edge es del grupo Asmode. Y mira, a ver, ¿qué dice? Pues es de más de 10 años. Bueno, tú lo empezaste a jugar bastante antes. Con los ocho. Ocho. Yo creo que este funciona bien a partir de ocho. Ocho, porque coges ya el... Sí, la maldad. Sí, la maldad. Es de dos a ocho jugadores y tarda 60 minutos. Bueno, los juegos que vamos a hablar hoy funcionan muy bien en grupos grandes, ¿vale? Este a dos jugadores tiene una variante, porque tú y yo hemos jugado una vez a dos, pero... Sí, a dos, pero no está tan bien como con tres o cuatro. Este va mejor a cinco, a seis. Sí. Cuantos más seamos mejor, porque es un juego de faroleo. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a compartir imágenes. Sí. Y, bueno, como veis, mirad cómo está la caja, ¿eh? Sí, exacto. Yo cuido mucho los juegos, Calle cuida mucho los juegos, pero es que este... Pero es que tarda... Este nos lo hemos llevado de viaje a todos los veranos. Todos los veranos, sí, vamos, nos lo llevamos, porque es un juego, aparte, que es chiquitito y se puede llevar genial. Sí. No es que te ocupa nada maleta. Bueno, y ocupa esto, ¿eh? Con las cartas infundadas. Hay monedas, un montonazo de cartas y, bueno, el reglamento. Sí, no hay más. Sí, bueno, tuvimos una experiencia mala, ¿verdad? Cuando fuimos a la playa con él una vez. Sí. Porque se nos perdió un personaje y, entonces, pues, ahora jugamos, pero sin ese personaje. Y ese personaje ha muerto. Sí, el mercadero, ¿verdad? Sí. ¿Era el mercadero? Sí, era el mercadero. Y, bueno, pues, nada, pues, una faena. Si alguien se ha encontrado un mercader en Cádiz, pues, es nuestro. Vamos a compartir imágenes y hablamos un poco de juego. Chicos, a ver qué os parece. Vamos allá. Bueno, pues, como os decía, se trata de un juego de faroleo donde, fundamentalmente, cada uno de nosotros coge un personaje. Se nos reparten tres cartas de personaje, del mazo de personajes y, ¿cuántas eran? Eran todas las cartas y el primero que le quitaba dos cartas y de esas dos cartas no podía elegir. Entonces, él miraba la baraja, escogía la carta que él quiera y se la pasaba al otro. El otro la barajaba y depende de las personas que jueguen, le quitabas cartas o no. Claro, el caso es que, bueno, pues, tú hacías como una especie de drag donde tú ibas eligiendo personajes, pasabas el turno al segundo y demás. Era importante el orden de turno porque empezabas eligiendo quizá mejores personajes o te podían tocar mejores personajes, pero cada uno de ellos hace algo. Bueno, pues, el asesino mata, el ladrón roba, el obispo cogía dinero, el rey cogía el token del primer jugador, ¿verdad? El mercader también generaba dinero por las cartas y demás. Sí, al final de todo esto lo que se trata es de tener dinero, porque con estas monedas se construían los edificios. Había edificios de diferentes colores, azules, verdes, amarillos… Y había unos que eran maravillas, que eran de color moral. Eso, y las maravillas eran muy caras, pero esas hacían 8 o 9, pero eran muy buenas. Sí, luego cuando se construían, pues me parece que eran 8 edificios, se activaba el final de la partida, ¿vale? Y ganaba puntos de victoria, el que más edificios hubiera construido de mayor valor y se sumaban diferentes combinaciones de puntos. Lo importante de esto es el faroleo, ¿por qué? Porque yo me cojo una carta y yo lo que quiero hacer es que se piense la gente que he cogido una cuando he cogido otra, ¿vale? Porque luego se resuelven todas por orden de número. El primero es el asesino, luego ladrón o así, siempre, ¿vale? Claro. Y, bueno, pues… Se edifican, ¿no? Sí, se van cantando. Se canta. El 1 o tal y va saliendo Joe. Así. Mola, mola mucho. El juego es muy divertido y para jugar con chavales en grupos grandes es muy adictivo. Nosotros no lo llevamos todos los años. Este es un fijo de los que se viene con nosotros a la playa todos los años. Sí. Lo jugamos mucho. Bueno, lo llevamos muchos más. Bueno, lo llevamos muchos más, pero… Lleva un medio estantería. No, no, tampoco tanto. Al tanto, porque tanto, pero… Pero, bueno, sí, sí, esto sale mucho, ¿vale? Bueno, hoy este es el primer juego, Ciudadelas, ¿vale? Sí. Vale, pues lo dejamos por aquí y este es Ciudadelas. Vale. Pues nada, siguiente juego. Este juego… Es Exploding Kitten. Este no es de los viejos, ¿eh? Bueno, no, esto es un Kickstarter que sale en el año 2015, 16, o sea que tiene 3 o 4 años. Ah, pues no lo hemos jugado tanto, ¿eh? Pues te voy a decir ahora mismo, pero… Sí, pero no. Esto es un Kickstarter que salió… Si ha salido hace mucho, yo no lo he jugado. En el año… En febrero del 2015 se constituye el Kickstarter. No, pues no lo sabía. Llegaría luego a finales de 2015. Pues este sí que está lo mejor, cuidado. Pero es que este le hemos adquirido hace poco, ¿verdad? Sí. Este le tenemos hace poquito. Está chulísimo. Bueno, este es un juego de bazas y este, como os digo, es un Kickstarter. Es el juego más respaldado de la historia de Kickstarter y aquí te lo pones siempre en la caja. Es un juego que tuvo más de 200.000 bakers y os cuento. Backers, no bakers. Backers. Kickstarter, para que no lo sepas, es una plataforma de crowdfunding donde lo que se hace es que tú pagas la financiación de un juego o de un proyecto que a ti te interese y recibes el juego unos meses después, cuando el juego lo hagan. Lo que tú haces con tu dinero es que ayudas a que se constituya este juego, en este caso. Entonces, bueno, pues este creo que recaudó más de 8 millones de dólares, me parece, una barbaridad. Y 200.000 seguidores le dieron apoyo. Era un juego barato y la gente pues vio gatos, vio que explotaban y dijo, ojo a mí. Y bueno, pues dinos un poco, cuéntanos. Pues es a partir de 7 años, de 2 a 5 jugadores, aunque de 2 no. No. Pero... Y la partida dura 15 minutos. Y hay una cosa muy importante. Y 2 minutos para aprender. El juego se aprende en 2 minutos. Sí. Y eso es verdad, es un juego de bazas y se aprende en 2 minutos, ¿verdad? Es de aprenderse las cartas, que las cartas son nada y ya está. Y es... Es un put your luck, o sea, es un... Bueno, pues si es tu suerte o un consigue tu suerte. Que al final lo que hace es que tienes que intentar evitar que te toque la carta de explotiquitén, de gato explotado. Para eso tienes diferentes cartas, ¿verdad? Claro. Vamos a compartir y hablamos de él. Venga, vamos a ver. Vamos a ver cómo compartimos la pantallita por aquí. Ya lo tenemos. Y tenemos aquí explotiquitén. Bueno, pues aquí tenemos parte de la baraja de explotiquitén. Este es el gato, ¿verdad? Sí, este es el explotiquitén. Esta es la carta que hay que evitar. Esta, la negra. ¿Vale? Y luego a partir de ahí tienes un montón de cosas y de cartas. Que nos perciben. Bueno, pues que hacen de todo. Desde saltar un turno, fastidiar al siguiente jugador, porque tiene que jugar 2. Cada vez que juegas una carta tienes que robar 2. O robas 2 cartas y luego juegas. Entonces, lo que hay que evitar es robar. Porque si evitas robar, evitas que te toque el gato. El gato. Hay tantos en el mazo, se meten tantos explotiquitén como jugadores allá. Sí. Entonces, pues bueno, esos gatos vuelven al mazo. Es un juego de supervivencia, el gana y te sobrevive el último. Sí, y se sobrevive con la carta verde, que es de desactivación. Sí. Tú tienes, al principio de la partida tienes una. Siempre te dan una, eso es. Y claro, si te sale el explotiquitén por primera vez, tienes una desactivación. A menos que te la hayan quitado. Sí. Y si te toca por segunda vez y no tienes desactivación, pues te eliminas. Te eliminas. Has caído. Sí, sí. Bueno, la parte fea del juego, o la que menos nos gusta, o la que menos nos gusta, es que, claro, en un grupo de cinco siempre hay uno que se elimina el primero y ese se queda sin jugar un rato. Claro, pero puede ayudar a los demás, ¿no? Bueno, se queda mirando, son partidas muy cortas, entonces, bueno, no se hace largo, se queda un poco y se ríe de los demás y de su mala suerte y de todo esto. El juego, no lo sé decir exactamente, pero juraría que cuesta 12 euros, o sea, porque es un mazo de cartas, no tiene nada, entonces, es súper barato. Eso sí, yo recomiendo, tanto en este como en Ciudadelas, que las enfundéis. Son cartas que se manipulan mucho, ¿verdad? Sí. Y, bueno, pues como veis, se pueden fastidiar muchas veces los bordes, se estropean y este es un juego importante que no se sepa qué cartas, qué carta, no se marque ninguna carta, claro. Vale, entonces, sí que recomiendo enfundarlas. Las fundas de Zacatruz son maravillosas y son baratitas y le añaden un euro más al juego, pero merece la pena porque... Sí, porque después se te acaban destrozando todas y no... Sí. Vale, pues este es Exploding, ¿eh? Ya os digo, es un juego baratito, baratito y que no tiene nada. Este es el mazo de las cartas. Y el reglamento, ya está, no tiene más. Sí, bueno, tenía un inserto, pero yo le quité porque con las fundas no entraba. Sí. Pero vamos, merece la pena, merece la pena, ¿eh? Un buen juego. Porque se usa mucho. Pues este es Exploding. Continuamos. El siguiente, cuéntanos. El siguiente es Dixie. Dixie Todisei, porque hay un Dixie y este es una segunda edición, ¿vale? Que nos saca de la mano en Nibelut, que es una editorial francesa, y nos lo trae aquí Asmodee. Es otro juego de Asmodee, que ya tiene sus añitos, otro que tiene sus siete o ocho años. Sí, mucho. Y aparte de la caja también está. Bueno, a este le tenemos también machacadito, porque nos lo hemos llevado mucho, 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 mucho. Esto le damos... Le hemos jugado un montón. Mucho, le hemos dado mucho. Bueno, pues este juego... Ya os digo, es un juego, es que cada vez que veo la caja... Pero bueno, cuéntanos. Pues es de tres a doce jugadores. A doce jugadores, ¿eh? Doce, eso es muy bueno. Que se puede jugar muchas personas. Es de más de ocho años y de treinta minutos. Bueno, las partidas de doce se hacen un poco más largas. Sí. Pero es un juego... Pero se hace muy gracioso. Sí, ¿sabes qué pasa? Que este es un juego que puedes jugar ocho, siete, diez personas y estás jugando en todos los turnos. No se te hace pesado, porque aunque en cada turno uno es el cuentacuentos, ¿vale? Porque se llama cuentacuentos. Sí. Todos los demás juegan. Sí, juegan. Y no es de eliminar ni nada de eso, como por ejemplo el de Explore el Twitter. No, este no es de eliminar. Este se juega y es una carrera de conejitos. Sí, es una carrera de conejos. Vamos a poner imágenes. Y luego os enseñamos cómo tenemos nosotros el juego por dentro, porque este, como lo hemos jugado mucho, pues le tenemos a tope. Bueno, pues Dixit más o menos es esto, ¿vale? Aquí veis una carrera de conejos en un track de puntuación. Y alrededor del track, si veis, vienen unos números para que se pongan unas cartas, estas cartas, se pongan en los laterales, ¿vale? Donde pone el número. Eso es. El sistema es muy fácil. El cuentacuentos va a decir una palabra o una frase o cualquier cosa que le venga en gana que le recuerde a una de las cartas que él tiene en mano. Bueno, porque nosotros tenemos cartas de tamaño Dixit, que por cierto, el tamaño de esta carta nos lo proporciona el juego, porque este juego ha definido que su tamaño de carta sea el Dixit y para muchos juegos se dice esto. Las cartas son maravillosos, ahora os enseñamos unos ejemplos y cada una de las cartas, pues tú le puedes decir lo que quieras. Pero que tenga que ver con la carta. Claro, claro, y que tenga sentido con la carta, que no sea muy explícito, o sea, que no sea muy claro, ¿vale? Pues que si tienes a esta señora que tiene los ojos vendados, pues no puede decir, ojos vendados. Bueno, pues no, pues a lo mejor tienes que decir, o yo que sé, pocajontas, o puedes decir... Naranja, porque lleva mucho naranja. O puedes decir lo que quieras, pero otra cosa. Pero que no sea muy... Muy evidente. Claro, que se sepa mucho. ¿Qué pasa? Que todos los demás te van a dar de su mazo de cartas la que ellos crean que más se ajusta a la definición que tú das. Y una vez que tú tienes esas cartas, las marajas bien y las pones en los números, ¿vale? Del 1 al 12, que son los jugadores, pues dependiendo de cada jugador, pues del 1 al número de jugadores que haya. Y cada uno de nosotros tiene estas losetas o estos tableritos personales que son chiquititos con un pincho rojo y un pincho verde, donde tú pones en el verde el que crees que es el del cuentacuentos y en el rojo el que es tuyo, el número que es tuyo, ¿vale? Pues tienes que intentar adivinar cuál es el del cuentacuentos y con el rojo tienes que intentar adivinar, bueno, tienes que decir cuál es el tuyo. Y cuando se cuenta 3 y todo el mundo ha terminado, todo el mundo pone eso sobre la mesa, que se hacía en secreto. Bueno, pues los puntos de victoria son fáciles. Te dan puntos de victoria a todos, salvo que todo el mundo acierte cuál ha sido la carta del cuentacuentos. Eso lo que hace es que el cuentacuentos no coge puntos y también te puntúan si tú has cogido, si a ti te han votado aunque no hayas sido del cuentacuentos. Si a ti te han votado porque has dado una carta buenísima y la gente ha pensado que tu carta es la del cuentacuentos, aunque tú no lo seas, bueno, pues te dan puntos de victoria. El que llegue a 30 puntos es el que gana, ese es el que gana y no hay más, no tiene mucho más misterio. Os vamos a enseñar cómo tenemos nosotros el juego por dentro para que lo veáis un poquito porque es un juego muy bonito, ¿vale? Y aquí lo tenemos. Cuéntanos tu calle. Pues están los conejos que hay de varios colores. Bueno, de 12 colores exactamente. De 12. Que coinciden precisamente con los colores. Con los colores de las fichas donde se ponen los pinchos. Coinciden exactamente. Esos son nuestros tableros personales, entonces cada uno tiene su tablero personal de un color y su conejo de un color. Sí. Estos son los pinchos para las... Para poner cuál es el tuyo y cuál crees que es el otro. Sí. Tenemos el tablero, que es así, no hay más. No tiene nada. Como os decíamos, el tablero lo que tiene son la carrera de puntos de victoria para el que llega a 30 gana y estos son los números donde aquí alrededor se ponen las cartas. Y que viene exactamente cuál es la medida de la parte. Sí, claro, que viene justo. Está muy bien. Y luego el secreto de este juego. Las cartas. Las cartas. Que tenemos... Bueno, nosotros creo que tenemos cuatro expansiones. Sí, tenemos unas cuantas expansiones. Creo que hay siete o ocho expansiones. Sí, hay muchísimas. Con tres expansiones o con cuatro expansiones hay mucho más que de sobra. Aquí hay cartas para aburrirte. Y cada una con diseños, de verdad, maravillosos. Sí, y son diseños diferentes. No tienen nada que ver... Bueno, sí, tienen algunos que ver, pero no tienen... No están repetidas las cartas. Lo bonito del juego para, y esto lo digo para los papás, es la gran imaginación que podéis ver que tienen vuestros hijos. Es increíble cuando tú dices una palabra, ellos te dan una carta que no tiene nada que ver y que tú de repente le encuentras el sentido, ellos te buscan otro sentido. Es muy divertido y además muy didáctico. Parece una tontería, pero es un juego que a mí siempre me ha parecido muy didáctico. Sí. ¿Vale? Y bueno, pues este es Dixit. Muy, muy recomendable. Y ojo, las reglas es que se leen, de verdad, ¿eh? No me seáis vagos, ¿eh? Sí, es una hoja. Que tengo un amigo, José Miguel, que me ha dicho que está esperando a que le haga el vídeo este para jugar a él. No es nada, es leer cuatro palabras, ¿vale? Es un juego divertidísimo y merece un montonazo la pena. Y ya está. ¿Y qué hemos hecho ayer? Pintar figuras. Pues hemos estado pintando cosas muy chulas, como en el Rincón Legacy este jueves tuvimos a un pintor extraordinario que estuvo hablándonos de, a Jordi, que estuvo hablándonos de cómo pintar, de cómo iniciar, de cómo pintar con niños. Y que es una opción traerlo, lo vamos a traer al canal, va a hablar con nosotros, con Calle y conmigo, durante un ratito, de cómo iniciar a los niños en la pintura. Creo que es interesante o que puede servirnos porque es algo para hacer con ellos, de verdad, que están siendo momentos probados y hacer cosas con los niños es bastante agradable. Y bueno, pues yo voy a enseñar la que ha hecho Calle. ¿Tú has hecho una de qué juego? Del juego de Mansiones de la Locura. Sí, es un monstruo de las Mansiones de la Locura, uno de los monstruos que sale. Es como un gusano, no sé. Un gusano con demogorgo, con dentro, con... Sí, así como con pulpo, parece un pulpo. Ella lo ha hecho pues todo en verde, luego le ha dado un poquito de pincel seco, ha pintado la base también. Y bueno, la base te la he retocado yo. Sí. Y luego el color de dentro, pues un rojo precioso, es que no se ve bien. Pero bueno, os colgaremos fotos en mi Twitter, ¿vale? Para que las veáis, ¿vale? La pequeña, pues le dimos un monstruo de Skull Tales para que pintara. Es bueno que los niños pequeños, ya os contaremos, pero es bueno que los niños pequeños empiecen con figuras que no sean humanas. Que sean grandes, para que sean más fáciles de pintar. Sí, ella hizo esta araña, que ya os digo, no se verá porque no se ve bien con la cámara. Pero bueno, las colgaré, ya os digo, en mi Twitter para que las sigáis. Y yo hice este perro que tenía muchas ganas de hacer, también de Skull Tales. Es un perro, pues de presa, que juega como un apoyo en Skull Tales, ¿vale? Y está muy chulo. Y luego, bueno, pues ya os enseñaremos unas figuras. Hemos hecho figuras de Star Wars. Sí. Que yo con, como veis, con Star Wars Imperial Assault, que también jugamos mucho. Sí. Tenemos un montón de figuritas, Skull Tales, de Mansiones de la Locura. Sí, de las mansiones sí que me gustan. Pintamos desde hace años y es divertido. Lo hacemos a nivel amateur, no tenemos ni idea, pero nos divierte. Sí. ¿A ti te gusta? A mí sí me gusta porque me gusta pintar. Ese es el tema, que si te gusta pintar, pues esto lo vas a llevar genial. Claro, porque esto es colorear una figura, ¿verdad? Claro. Y encima figuras con las que luego puedes jugar y las manejas. Claro, y luego es más bonito jugar con las figuras pintadas a tener una figura blanca ahí y no estar, que no esté bonita, que, bueno. Bueno, pues eso, lo he dicho, que es mucho mejor figurita pintada. Bueno, pues yo te voy a acercar el ranking tuyo de la semana pasada. Ay, a ver si puedo. Ay, madre mía. Este es tu ranking de la semana pasada. Sí. Con número uno Tiny Towns, con Raccoon Ticoon de segundo y con Everdell de tercero. Sí. Bueno, pues coloca los juegos. Empezamos con Ciudadelas. Lo roben aquí así para facilitar. Vale, sí. Así, lo vamos poniendo así, ¿vale? Aunque nos veáis menos, a mí, pero da igual. El primero Ciudadela, sí. Venga. Si este es el número uno, este es el número dos, este es el tres, Ciudadela lo pones en él. En el cuatro. En el cuatro. Ciudadela es en el cuatro. Por, aunque me encanta todo porque solo vamos a reseñar los juegos que nos gustan. No vamos a reseñar juegos que no nos han gustado y no vale la pena perder el tiempo con ellos. Claro. La razón por la que no me gusta tanto es porque yo he jugado tanto, 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 y ese me ha hecho muy pesado. Te la has quemado. Se llama, le he quemado. Le he quemado, sí. Pero, igual, también me gustan. El detalle también de cada carta es muy bonita. No es tan bonita como esta. Bueno, el arte ha mejorado la segunda edición, os lo digo de verdad, ¿eh? El arte es muy bonito. La edición que se puede comprar ahora, que también es muy barato, está muy bien. Vale. Este se nos abre, ¿eh? Porque tenemos ya... Bueno, vale. Siguiente. Exploding Keaton. Exploding Keaton. Lo coloco. Este sí que... Yo tengo la sensación... Es que yo no lo sé. Yo cuando ella habla de ranking, yo no sé dónde va a ir. Yo me lo callo. Pero yo tengo la sensación de que este sí que le ha gustado a ella bastante siempre. Lo pongo aquí. Este sí, en el cuarto. O sea, lo pones en el cuarto y pasas a Ciudaderas al quinto. Al quinto. Pero te gusta menos que Everdead. Everdead es un juego más elaborado. Sí, es un más elaborado. A ver, este es un buen entretenimiento de cuarto de hora. Sí, eso. Y el Dixit, lo pongo el quinto. Y el Dixit lo pones el quinto. Ah, me ha sorprendido. Yo en Dixit le hubiera gustado más. Pues no sé. Yo el ranking lo hago en este aspecto. Bueno, ya sabéis que mi ranking, el número uno es Severdel, dos, Rapunticum, tres, Tiny Towns. Pues, escucha, ponme esto aquí a mí. No, no, no. Sí, el ranking importante y el que se queda es el tuyo. Yo lo digo para hacer una idea. A mí, de los tres que traes, el Dixit es el que más me gusta, luego Exploding y luego Ciudadelas. Pero a mí Dixit siempre me gusta mucho. Entonces. No, yo es que Dixit se me hace mucho. A ver. Mira. Bueno, como vamos a hacer ahora os explicamos. No, no, porque ahora os lo explicamos. Mira. Esto se hace así. Esto se hace así. Parece el juego este de... No, mira. Nosotros solo nos vamos a quedar... Sí, pero bueno. Ahora que no se te ve, calle. No, digo el juego de abajo del todo, que no se ve. Bueno, nosotros solo nos vamos a quedar con el top cinco. Sí. Vale, porque cada semana metemos tres más, entonces es una barbaridad. Claro, no vamos a tener aquí que esto no nos va a llegar al techo. Entonces nos quedamos con los tres primeros. Con los cinco primeros. Con los cinco. Vale, pues nos quedamos con este. De momento, el top cinco es Tiny Towns, que de momento nadie lo ha desbancado, Racoon, Tikun, Everdell, Exploding Kitten y Dixit. Y así seguirá la semana que viene. Sí. Bueno, pues vale. Vale, un par de recomendaciones que me queda por hacer. Voy a quitar esto, caño. Y si no... Sí, se va. Ah, perfecto. Vale, ya seguimos con lo nuestro. Un par de recomendaciones. Debido a que hemos ampliado el contenido del canal, sería conveniente que si queréis estar pendiente de nuestros vídeos, le diréis, entiendo que, o debéis suscribiros, lo agradeceríamos mucho, pero a dar a la campanita, porque la campanita, aunque os parezca una tontería y a nosotros no nos reporta nada, porque la campanita creo que, o bueno, no nos reporta nada, nada, porque nosotros esto no lo hacemos por dinero. No, esto lo hacemos por diversión y por... Lógico, porque por dinero. Por enseñaros cosas. Pero bueno, que el tema es que si dais a la campanita, pues va a saltar cuando hagamos un vídeo o cuando lo subamos. Y así lo veis antes y podéis decirnos las cosas antes de que hagamos el próximo vídeo. Claro. ¿Qué te apetece que te cuenten en los comentarios, que te digan? Porque cállele todos los comentarios. Sí, yo lo leo. Los veo yo en YouTube primero y, bueno, no ha habido ningún comentario fuera de lugar, con lo cual la niña los ve sin problema. Entonces, tú, ¿qué te gustaría que te dijeran? Me gustaría que dijeran, si ven algo malo, que lo digan, porque así nosotros lo podemos cambiar. Y mejorar. Y mejorarlo para que vosotros, pues, lo veáis mejor. Sea más agradable para ver. Yo, sobre todo, os pido que nos deis ideas. Oye, me gustaría que hablarais de este juego o de este otro. Y si le tenemos, hablamos de él. No hay ningún problema. Porque, hombre, tenemos muchos juegos, porque tenemos todavía muchos juegos. Pero a este ritmo se nos acaban los juegos antes del confinamiento. Sí, porque tenemos juegos, pero no tenemos tantas ideas. Esta semana hemos sacado juegos más suavecitos. Sí, vamos. Y la semana que viene, a ver si podemos reseñar un par de cositas más, 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 ¿vale? ¿Y nada más? ¿Y esto? ¿Hasta aquí hemos llegado? Sí. ¿Ya la semana que viene más, no? Sí. Pues nada, chicos, ha sido un placer. Gracias por vernos. Sí. La semana que viene, mucho más. Darle al like. Hasta luego. Adiós.